A Nuevo León fue un palengue, al pueblo de Cadereyta Oí cantar un corrido de Manuel Salsido Uzuela Un gallo de aire sancuá, que trae la navaca puesta Manuel cayó en una trampa, antes de que el sol saliera Causa del amarrador, él quedó tras de las rejas Pero ya abringo las trancas, sin molestarlas con puertas Con la navaca arrastrando Se fue escribiendo las letras Diciendo aquel que lo busque, ya sabe con lo que cuenta Que solo a Dios y al gobierno, es lo único que respeta Por ahí cuentan que ese gallo, mucho antes que amaneciera Lo miraron por la noche, desde el cielo las estrellas Que atravesó tierra blanca Con rumbo fijo a la sierra Ahí lo vieron por Sonora, iba con rumbo a Nogales Lo encontraron en Tijuana Por Chihuahua y Ciudad Juárez En busca del gallo negro El que le mató a su padre Por ahí cuentan los galleros Que ese gallo es muy fugado A Sote allá en Sinaloa Le pusieron por plagado Manuel Salcido no se llama Un hombre muy respetado Y de la noche Y de la noche